Hola, hola, guatemaltecos y guatemaltecas. Mi nombre es Abner Gómez. Espero que estén muy bien y tengan la bendición de Dios en donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del doceavo jefe de Estado, el primer presidente del Estado de Guatemala, ya no de Centroamérica, sino del Estado de Guatemala. Les recuerdo que en el video anterior les había hablado de Francisco Morazán, porque fue ahí donde se dividen los Estados guatemaltecos por cuestiones políticas. Ahora hablaremos del primer presidente o primer jefe de Estado de Guatemala, Mariano Rivera Paz. Hoy lo va a conocer, hoy va a saber usted quién fue él. De aquí parte la historia de sólo el Estado de Guatemala y sus demás gobernantes. Y hoy te los contaré aquí en Viva Guatemala. Así que quédate porque comenzamos con la historia. Ah, y no olvides suscribirte y darle like. Y también deja tus comentarios para saber qué opinas de la historia. Y entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bien, su nombre completo era Mariano Rivera Paz. Este personaje nació en la Nueva Guatemala de la Asunción el 24 de diciembre de 1804. Este cuatillo no fue prócer de la independencia del 15 de septiembre de 1821, ya que contaba con 17 años de edad cuando ésta se firmó. Se dice que estudió leyes en la Universidad de San Carlos de Guatemala y aunque no completó la carrera, era un brillante estudiante. Mariano Rivera fue gobernante de Guatemala durante épocas turbulentas, en los años 1838 hasta 1844. Conocido por ser una persona trabajadora y honrada, pero también criticado por no actuar por sí solo y seguir normas de Rafael Carrera. Fue el primer presidente del Estado de Guatemala después de que la federación se hubiera separado por completo. También sabían que en 1846, fue el primer alcalde de la Corporación Municipal de la Ciudad de Guatemala. Ahora bien, fue nombrado presidente por la Asamblea después de la reunión del señor Pedro José Valenzuela en 1839. Era partidario de los conservadores. Mariano Rivera fue reconocido por su gobierno honrado, eficiente y por ser una persona trabajadora. Por otra parte, se dice que no era un buen administrador, ni podía hacer las cosas por sí solo, sino que seguía las órdenes del señor Rafael Carrera. Entonces, Carrera ejecutó un plan de ataque en contra del presidente Mariano Rivera para beneficiarse él mismo, donde mandó a un grupo de soldados a dispararle a la casa del presidente Rivera Paz. Y este, al oír los disparos, se dirigió hacia Carrera para protección y apoyo, sin saber que era él quien había organizado el ataque. Entonces, cuando Francisco Morazán invadió Guatemala, Rivera Paz fue destituido del poder. Tiempo después, cuando Francisco Morazán fue derrotado, Rafael Carrera ordenó que Mariano Rivera regresara nuevamente al poder. En 1843, la Asamblea Nacional Constituyente crea el Consejo de Gobierno, el cual estaba constituido por importantes personajes, prácticamente del Partido Conservador, incluyendo al señor Rafael Carrera. Los integrantes se dedicaron a arreglar la situación del país. Ahora, en junio de 1844, cuando se rompieron las relaciones con El Salvador, Rivera Paz cerró la frontera para impedir una invasión. En la frontera fueron posicionados soldados del ejército para protegerlas. Entre los soldados se encontraban reos, quienes Rivera había mandado a inscribirse al ejército para servir al pueblo guatemalteco. Entonces, debido a los problemas que Guatemala tenía con El Salvador, sufrió económicamente y no había dinero para pagarle al ejército de Guatemala. Frente al descontento, los soldados salieron a manifestarse y Carrera culpó y reclamó el suceso al presidente de ese entonces, Mariano Rivera. En 1844, Mariano Rivera Paz presentó su renuncia debido a las innumerables exigencias de Rafael Carrera. Entonces, este presidente pasó a ser corregidor del departamento de Guatemala hasta el año 1846. Ahora te contaré lo que no sabías. Por ejemplo, a Mariano Rivera sí le catalogaba un mal administrador del estado y también fue el primer presidente del estado de Guatemala, pero lamentablemente seguía órdenes de Rafael Carrera. Bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado. No olvides darle like, no olvides suscribirte. Así me apoyarás para poder seguir subiendo más videos y poder seguir aprendiendo más de la historia de Guatemala. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. 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 Bendiciones.